Amigo, amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es que no me salió nada desde el fútbol. ¿Cómo que no te salió nada? Sí, no sabía dar pases, ni tiros, ni recepción, ni todas esas cosas para jugar bien padre al fútbol. ¿Pero qué era? ¿Tu primer partido? Sí, mi primer partido. Me dijeron que era fácil y no, es bien complicado. Ve cómo se están riendo de mí. Ay, amigo, tranquilos, no te decepciones, échale más ganas. No puedo, no puedo, esto no es lo mío. No, no digas eso. No, sí, me voy a retirar del fútbol. No, 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 mira, mira, espera, espera, espera. Tengo la solución para ti. Hay un video en un canal que se llama Titanes, en donde es una guía básica para gente como tú, que apenas está empezando a jugar fútbol, para que no se desesperen y aprendan fácil y rápido a hacer unos cracks en la cancha. ¿No te gustaría verlo? Sí, sí, lo he visto, pero a ese video no lo he visto. Está en YouTube, solo ponle Titanes y listo, te aparece rápido. Oye. ¿Qué? ¿Tú eres el de Titanes? Sí, pero tú también, tú también eres el de Titanes. ¿Yo también? Sí, tú también. ¿Por qué jugué tan mal? ¿Qué pasó? No sé. ¿Hay un bujo o qué? ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Esperándose que cuenten súper bien. Bienvenidos a un video más de los Titanes. Yo soy Capi y el día de hoy venimos con un épico video sobre cómo comenzar a jugar fútbol. Yo sé que muchos de aquí ya son expertos, pero también sé que muchos apenas van comenzando en este maravilloso y hermoso deporte. Esto con el fin de que sea una forma fácil y sencilla, que no te desesperes para nada y mejores rápidamente en este deporte. Repito, para los que ya son un poco más expertos, me gustaría que se quedaran para ver si todos los puntos que voy a decir el día de hoy ya los dominan al 100% o si les falta uno que otro por dominar. Así que bueno, cracks, sin más por agregar, comencemos. Conducción. Esta es de las cosas más importantes en el fútbol porque te permite desplazarte dentro del campo siempre con la posición del balón. Para esto siempre hay que mantenerlo cerca. Esto con el fin de que tú puedas decidir si cambiar de ritmo o no. Y para comenzar hay que hacerlo con pequeños pasos, poco a poquito. Siempre con tu pie dominante para que puedas cambiar de dirección fácilmente. Utilices ya sea la parte externa o la parte interna de tu pie. A la hora de hacer impacto con el esférico debemos hacerlo levemente. Tu tobillo debes detenerlo flojito para que tenga una buena flexibilidad. Recuerda no golpear fuertemente el balón porque lo único que vas a ocasionar es perder control del mismo. El toque, el control siempre debe de ser natural, acorde a la velocidad de tu marcha. Pero eso sí, pon mucha atención de no pasarte mirando los pies cuando vayas conduciendo de forma excesiva, ya que te arriesgas a perder la visión global del juego, la posición de tus compañeros y adversarios. Te recomiendo levantar un poco el tronco, elevar la vista hacia el campo de juego para que utilices tu vista periférica y veas tanto el campo como tus pies. Puede ser tal vez uno y uno, pero nunca concentrarte demasiado con la vista hacia abajo porque no será nada eficiente tu conducción. Así que lo mejor que puedes hacer con esto es empezar poco a poco con pasos pequeños y conforme te vayas sintiendo más cómodo, ir aumentando la velocidad y la distancia de tus pasos. El pase. Se deben de tener tres puntos técnicos para realizar correctamente un pase. La posición del pie de apoyo, el contacto del pie con el balón y la flexión o movimiento de nuestras piernas. Comenzaremos con la posición del pie de apoyo y al mismo tiempo de nuestro cuerpo, principalmente de los hombros. Nuestro pie debe de estar colocado a un costado del balón y en dirección hacia nuestro objetivo, en este caso nuestro compañero a quien le vamos a dar el pase. Respecto a la zona con la que vamos a golpear el esférico, de preferencia debe ser con la parte interna para un mayor rango de zona de impacto y para poder darle una mejor dirección. En cuanto a nuestras piernas, la de apoyo debe de ir un poquito semiflexionada y la otra con la que vamos a hacer el impacto debe de realizar un movimiento de atrás hacia adelante, de igual forma un poco flexionada para que a la hora del impacto puedas estirarla completamente. Para practicarlo te recomiendo colocarte a una distancia aproximadamente de 3 metros, ya sea frente a una pared o a un compañero y estar realizando el movimiento varias veces conforme vayas sintiendo más comodidad y más naturalidad, puedes ir aumentando la potencia y la distancia. Recepción Es la técnica más utilizada para controlar un pase aéreo. Lo que vamos a hacer es flexionar un poco nuestra pierna de apoyo para mantener mejor el equilibrio. En este ejemplo sería la pierna izquierda y nuestra pierna dominante, en mi caso la derecha, también hay que flexionarla un poco. Ya que la idea aquí es amortiguar el impacto del balón, es importante que tu pie no se resista ante esta fuerza, sino más bien lo que debes hacer es dejar que tu pierna se vaya hacia atrás absorbiendo todo el impacto. Con esto rebotará ligeramente, lo que generará que caiga enfrente de ti. Es recomendable que lo vayas practicando poco a poco antes de un partido importante, ya que no solo basta con que controles perfectamente el balón, sino que cada vez conforme vayas mejorando, puedes añadirle una dirección la que más te convenga para que puedas salir conduciendo el balón. Pero como te dije, empecemos poco a poco. Yo te recomiendo que para practicarlo, lo hagas con un compañero en donde te tenga que estar lanzando esos balones. La distancia ideal sería un poco parecida a la del pase, 3 metros de distancia. Y la idea aquí sería controlar el balón con la parte interna del pie. Conforme vayas sintiendo más comodidad y naturalidad en este movimiento, puedes decirle a tu compañero que vaya aumentando la distancia y la fuerza de esos balones aéreos. Cabeceo. Este es un tipo de golpeo muy frecuente en el fútbol. Y dependiendo de la posición en la que te encuentres, es cómo se debe de realizar este golpeo. Puede ser para despejar el peligro, digamos, si eres defensor o quieres darle un pase a un compañero, es más, o hasta para meter un gol si eres delantero. La idea aquí es golpear el balón siempre, siempre con la frente. Porque a veces cometemos el error de utilizar cualquier otra zona de nuestra cabeza, por lo que termina saliendo horrible. Pero a veces, no solo eso es lo que terminamos haciendo mal, sino también inclusive el movimiento de nuestro cuerpo. Que no hacemos el movimiento de atrás hacia adelante para obtener un mayor impulso, mayor fuerza a la hora de dar el impacto. Y es más, si en dado caso de que te llegue ese balón y no tengas ni siquiera la necesidad de saltar, en ese momento te sugiero que también acciones tus rodillas, las semiflexiones un poco para que puedas tener un mayor rango de movimiento de atrás hacia adelante. Así que si hacemos esta combinación de nuestro cuerpo, rodillas, pecho, inclusive el cuello, a la hora de estirar nuestro cuello para hacer el impacto, también ayuda. Cualquier detallito mínimo es buenísimo para darle más fuerza al impacto del balón. Pero eso sí, siempre, como dije en un principio, es realizarlo con la frente porque es la zona en donde duele mucho menos el impacto del balón y te ayuda a darle una mejor precisión. Ah, y eso sí, se me olvidaba. Por nada del mundo cierres los ojos. Es normal que en un principio como que nos saque de onda y cerramos los ojos porque nos da un poco de miedo, pero trata de acostumbrarte de no hacer esto para que la dirección puedas dársela aún mejor. Así que crack, ya te la sabes y a cabecear. Tiro. Si vamos a hablar del tiro y vamos a comenzar en el fútbol, es esencial hacerlo con la parte interna. Es una forma de realizarlo de forma precisa y es muy bueno para poder marcar un gol cuando estés cerca del arco. Recuerda que esta zona de la que te estoy hablando es justamente como la que estás viendo en tu pantalla. Esto se denomina como la parte interna del pie. Y repito, como con esta zona podemos darle mayor precisión, también es la que se utiliza para realizar buenos pases. Similar a la técnica del pase, vamos a colocar nuestro pie de apoyo a un costado del esférico y ahora lo que tenemos que hacer es de igual manera impulsarnos y golpear justamente con la parte interna en el centro del balón. Recuerda que aquí también es importante orientar la punta de tu pie de apoyo y los hombros hacia la dirección en donde quieres realizar el tiro. Esto con el fin de obtener una mayor precisión. Recuerda que como el pase hay que flexionar un poco nuestra pierna de apoyo y también con la que vamos a realizar el golpeo para que tenga un buen rango de amplitud, mayor facilidad de movimiento y a la hora del impacto sea muy efectivo. En cuanto a la dirección correcta, siempre es importantísimo lanzarla hacia donde se encuentre más lejos el portero para que se le dificulte lo más posible y tengamos mayores posibilidades de anotar gol. Y ya que sabes cómo golpear el balón es importante saber cómo colocar nuestro cuerpo a la hora de hacer estos impactos. Recuerda que si nuestro torso lo tiramos un poquito hacia atrás el disparo va a ir un poquito elevado y colocado pero si nosotros queremos darle más potencia y que no se eleve tanto debemos de tirar nuestro cuerpo un poquito hacia adelante nuestro torso para que vaya con todo. Bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo no olviden dejar esos likes que a nosotros nos ayudan bastante para que este video llegue a más personas y también para todos aquellos que ya son expertos y se quedaron hasta el final comenten en la parte de acá abajo si ustedes ya dominan todos y cada uno de estos puntos o si creen que haya más puntos que deba tocar en un próximo video para que más como ustedes puedan dominar estas habilidades en el fútbol. No olviden seguirnos en todas las redes sociales porque estamos subiendo video todos los días en TikTok en Facebook en Instagram por supuesto en YouTube para que no se pidan ningún video de estos porque son muy top. Bueno amigos yo soy Capi espero les haya gustado mucho el video y nos estamos viendo la próxima. ¡Suscríbete al canal!